Learn and play Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños y niñas Hoy les hablaré sobre el mejor amigo de Allah Hace mucho, mucho, mucho tiempo, casi 4000 años atrás En la lejana tierra de Irak Un chico llamado Ibrahim, Abraham, la pasa con él Nació en el pueblo de Ur Él era muy cortés, compasivo de corazón y puro de fe Ya que Allah, alabado y asaltado sea, le dio sabiduría Cuando aún era un niño y le hizo su mejor amigo y gran profeta Incluso cuando era joven comenzó a predicar hacia el camino correcto Pero a la gente de su pueblo no le gustaban sus enseñanzas Se pusieron furiosos e intentaron matarle quemándole vivo Pero Allah, alabado y asaltado sea, estaba con él Allah le ordenó al fuego, oh fuego, sé frío y pacífico para Ibrahim Un milagro ocurrió Y el fuego, en lugar de quemar Ibrahim, la pasa con él Se convirtió en un fresco refugio para él La moraleja de la historia es que la fe en Allah Es lo único que puede salvar a un creyente En este mundo y en el mundo venidero Como Ibrahim, la pasa con él, llegó a conocer a Allah El deseo de Ibrahim de encontrar la verdad Creció una noche mientras observaba el cielo Ibrahim, la pasa con él, notó una brillante estrella en particular Y dijo, este es mi señor Pero cuando se apagó, dijo, no No amo lo que se desvanece O sea, sabía que Dios no se podía desaparecer Sabía que Dios no se destruía Después de tener la misma experiencia con la luna y el sol Ibrahim, la pasa con él, anunció Volveré mi cara hacia aquel que ha creado los cielos y la tierra Y llevaré una vida recta El profeta Ibrahim, la pasa con él, creció Y se casó Cuando un precioso hijo nació de su esposa Agar Allah ordenó a Abraham La pasa con él Llevar a la madre y al niño Ismael Al lugar conocido como Mecca Los llevó allí Largo tiempo al llegar solitario y al árido valle Cerca de las colinas llamadas Afo y Marwa Allah ordenó a Ibrahim la pasa con él Dejar allí a su hijo Junto a su esposa Entonces partió El pequeño Ismael Enseguida empezó a llorar pidiendo agua Agar Corrió de una colina hacia la otra buscando ayuda Y no encontraba Porque no había ni una gota de agua para beber No había ningún ser humano para darle un poco Entonces Allah Misericordiosamente Hizo un milagro Una fuente de agua Conocida como agua de Zanzan Empezó a brotar Salió a borbotones cerca de los pies del niño Agar entonces le dio algo de agua fresca de la fuente al sediento niño Y de esa forma salvó su vida Ismael la pasa con él Y su madre Comenzaron a vivir en el valle Y debido a la fuente de agua de Zanzan Más gente se asentó allí Y construyendo poco a poco una pequeña ciudad Más tarde llamada Mecca La moraleja de la historia Es que los creyentes a pesar de los infortunios Siguen el camino de Allah Encontrarán que Allah les ayudará De forma milagrosa Así como el niño Ismael Fue salvado Por el milagro de la fuente de Zanzan ¡Gracias!